...de la Generalitat y todo el gobierno en pleno, firmando la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Es la gran noticia política del día. Una ley que va a regular qué pasa en Cataluña. Y paralelamente a esa repercusión, también afecta al fútbol. Desde el gobierno independentista catalán, desde ya, buscan la salida para sus equipos. Especialmente, del FC Barcelona. El Barça, la gran suerte que tendrá una vez seamos independientes, que podrá escoger también si participar en una u otra liga. Que el Barça elija si quiere seguir jugando en la Liga Española. El Barcelona primero tendrá que decidir dónde quiere jugar. Y segundo, serán los clubes que forman la Liga de Fútbol Profesional, si quieren que el Barcelona, el Espanyol, el Girona o si hay otros equipos, continúen jugando en su liga o en otra. Para ello, dos opciones. El ejemplo de la Premier League. Hoy, en el año 2017, hay equipos de la Premier League inglesa que participan en ella, siendo equipos galeses o a la inversa. Suense o Cardiff City decidieron jugar en Inglaterra. Otro ejemplo, mucho más cerca. De otro estado, que es Andorra, que participan en ligas profesionales españolas, es lo que nos debe mostrar que todo es posible. Ese optimismo va acorde a la propuesta deportiva, futbolística para los equipos catalanes. El FC Barcelona tendrá las mismas ventajas que ha tenido hasta hoy. Sin embargo, no se quiere dejar escapar la opción de seguir jugando en España. ¿Qué sería lo más normal o lo que podría ser una de las opciones más normales, lo más razonable? Que se pidiera continuar jugando en la Liga de Fútbol Profesional Español. Otra cosa es que sea legal, porque hay decisiones... Ya tiene papeletas para el referéndum. Están aquí. ...y también afectan a la pelota. ...y también afectan a la pelota.